Ha consistido básicamente en erradicar a todo el comercio ambulatorio que estaba apostado en la vía pública. ¿Por qué no le dice al local de que venga? Ya estamos recibiendo, ya estamos recibiendo. Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. En un operativo conjunto con el personal de fiscalización, transporte y asesoría legal de la comuna distrital de Castilla, se logró erradicar el comercio ambulatorio en la avenida Guardia Civil, a la altura de la Universidad Alas Peruanas. La subgerente de fiscalización, Carol Albán, informó que hace una semana se notificó a esas personas a desocupar las vías públicas y además a formar parte de los mercados temporales cuyos espacios son apropiados para vender sus productos de manera segura, pero sobre todo cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Ha consistido básicamente en erradicar a todo el comercio ambulatorio que estaba apostado en la vía pública, en la zona de toda la carretera de Alas Peruanas y sus aledaños. Ante los constantes se quejan de todos los vecinos porque se propaga un foco infeccioso, se convierte para un foco infeccioso de COVID-19. Entonces nosotros hemos tomado cartas en el asunto, es el segundo operativo que realizamos. Sin embargo, los comerciantes informales persistieron en ofertar sus productos en la vía pública, sin respetar los protocolos de higiene, convirtiendo el espacio en un caos y futuro agente de contagio de COVID-19. Ya en esta vez hemos procedido a desarmar todas las estructuras de material rústico que estaban apostados en la vía pública, con la finalidad de poder garantizar mejor ornato en esta zona y liberar el comercio ambulatorio apostado aquí. ¡Suscríbete al canal!